A ver, a ver, tengo curiosidad por saber cómo van a funcionar esas nuevas civilizaciones en manos de los pros. Porque una cosa es en manos de un jugador normal, un jugador bueno, y otra cosa es en manos de los pros, que son los especialistas en exprimir al máximo esas nuevas civilizaciones. Y vamos a darle caña, venga. Cargamos la primera. Un nómala entre Miguel, que es un jugador brasileño, si no me equivoco. Y Hera, vamos a ver dónde está. Era, bueno, esto sirve para comentar varias cosas, los nómadas, todo. Vamos a ver la nibla de guerra, que es súper interesante. Veis que ha encontrado aquí, era un sitio donde construir bastante bueno. Tiene aquí arbolitos, encima piedra, un elefante muy importante en lo cerca. Ha encontrado ovejas, me imagino que, bueno, explorará con esas ovejas. Y bueno, aquí van los otros aldeanos y vamos a ver dónde ha construido Miguel, su centro urbano. No tan buen sitio, así que, bueno, espera, 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 creo que incluso mejor, eh. Creo que incluso mejor, porque bueno, sí que hay madera por aquí, pero sobre todo hay agua con pescaditos. Y estos pescaditos son los que pescan en la costa la forma más rápida de conseguir comida por parte de los aldeanos. Vale, la más rápida de todos los juegos son los pescados en profundidad, pero los pescados en la costa, si los recoge un aldeano, creo que es la manera más rápida de los aldeanos. Entonces, vamos a ver, están al lado. Esto promete, esto promete. Fijaos que el mapa es grande. Creo que este mapa está en el competitivo ahora nuevo que han puesto. Y han hecho al lado, al lado del centro urbano uno de otro. Era es siciliano, vamos a poner el C4 que nos indique. Y bueno, Miguel es turco, ¿vale? Bueno, ovejas, ya está Miguel explorando con las ovejas. Entonces, algo clásico de Arabia, vamos a ver, era si se está explorando con sus ovejas. Solo con una. Me gustaría que estuviese explorando con las otras, no sé por qué, pero bueno. Ese era top 3 ahora mismo, me parece. O sea, que tendrá sus motivos. Bueno, una casa, una casa. Vamos a acelerarlo un poquito. Y vamos a ver, parece muy muy interesante cómo se puede desarrollar estos sicilianos. Bueno, en nómada, ninguno de sus bonos me parece va a ser interesante en nómada. Pero los turcos, pues, tampoco. No son civilizaciones que tengan ventajas, como los chinos, no sé, cualquier otro. Bueno, aquí sí que ha podido construir, bueno, este centro cuartel, ¿cómo se llama? Campamento madero. Madero es muy bueno para era, porque va a tener aquí madera hasta aburrirse. En cambio, Miguel, lo va a pasar un poco peor, porque bueno. Bueno, en cuanto se acabe de aquí, va a tener que ir aquí, pero esta madera se acaba tarde o temprano. Aunque parecen árboles gigantes, solo tienen 200. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pero lo bueno de Miguel es que tiene aquí, mira, más comida. Ha sido un llavir construyendo un molino aquí, pescando. Y encima va a tener caza. O sea, en eso sí que va... Uy, uy, uy. Uf, esto no le sale nada rentable. Posiblemente a lo mejor quiera construir otro molino ahí. No, a ver. Uy, he tocado aquí cosas que no debería tocar. No, no vamos a fijar vista en era. No le sale rentable tener que dar todo ese viaje, me parece a mí. Sobre todo teniendo caza aquí. En fin, no lo sé. Veremos. Era construido un molino aquí. Al lado también se ve que, bueno. Está, mira, construyendo. Ah, mira, no me había dado cuenta que era también tenía cerca un pequeño lago. Vale, bueno. Ya va a la feudal. Está a punto de llegar a la feudal. Miguel. O sea, era, tiene 21 aldeanos. Miguel tiene... No, era... Bueno, Miguel tiene un par de aldeanos menos. Pero ha subido antes. Los dos tienen cuartel. Vamos a poner esto ya un poquito más a velocidad normal. Vamos a ver qué trama. Y Miguel lo primero que hace es estable. Los turcos creo que sí que tenían buena caballería de exploración. Por lo menos tenían la mejora gratis a usar. Aparte de eso, creo que tenía una nueva... Vamos a revisarlo rápidamente. Más uno de protección. Armadura de caballería de exploración. Caballería ligera y usares. Vale, o sea, son más resistentes. Entonces va a sacar sin duda caballeros de exploración. Y vamos a ver. Era, era un poquito más retrasado. Claro, pero a cambio tiene mejor economía. Porque tiene... Vamos a ver. Cuántos aldeanos más que... Bueno, no puedo clicar. Bueno, por lo menos debe tener un par de aldeanos más. Y bueno, Miguel ya empieza la presión. Pero bueno, fijaos. Este sería el único peligroso que tiene la mitad de vida. Peligroso para ir a perderlo. Pero aún así nada. Entonces yo me imagino que era efectivamente... Andy 463. Muy buenas, Andy. ¿Qué tal? Era ya empieza a sacar los lanceros. Y construye un establo. Esto está siendo un poco la misma estrategia por parte de ambos. Aquí está Miguel explorando la base de Era. Y bueno, ella habrá visto el... Uy, uy, uy. Ese lancero lo ha perdido de manera muy tonta. Pero vamos a ver. Vamos a ver que Miguel se huele, se huele. Habrá visto que aquí no hay... Ahí va. Se olería que por ahí debía haber madera. Porque aquí no están recolectando. Aquí tampoco, en fin. Y casi, casi, casi se cobra un aldeano. Pero no ha podido. Y bueno, aquí tendrá que aprovechar también, ¿no? Bueno, aquí tiene ya... Era otro lancero. Los está distribuyendo. Uno aquí, otro ahí. Donde hay varios aldeanos. Está sacando lanceros. Y bueno, vemos aquí la pelea. Miguel ha sacado. Dice, ¿qué es esto? Estás jugando. No estoy jugando. Estoy comentando una partida entre Era, uno de los mejores del mundo. Y Miguel, también mejor del mundo, pero no tanto. Y... Ah, es una partida. Comentarlo. Ver que aprendemos. Luego lo subirá al canal, seguramente. Y es muy interesante. Muy interesante. Ojo, ojo, que aquí Era va a perder bastante. Y bueno, bueno, solo uno. Solo uno, me parece que para la desgracia que podía haber sido, no es tanto. Ojo, que Miguel ha sacado un campamento, una arquería. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de Era? La ventaja de Era es que sus caballos de exploración son prácticamente invulnerables a los lanceros enemigos, ¿vale? Los lanceros enemigos apenas le hacen daño. Lo que me interesaría saber es si Era ha investigado... No podemos ver de alguna forma. Bueno, se queda housing. Si Era ha investigado pureza de sangre. Que todavía no. Tienen 45 solo. Tienen que investigar Era pureza cuanto antes. Para que estos caballos de exploración se vuelvan realmente fuertes. Ojo, se iba a acercar, pero ha visto el centro urbano. Se ha retirado. Aquí, uy, casi pilló un aldeano. Oh, le pinchan. Pierde un caballo de exploración. Y bueno, estaba teniendo mucha presión. Ahora era el que está arrinconando a Miguel. En puntos van muy igualados. Miguel un poquito por delante. Y Miguel ha pasado ya a doble arquería. Todo apunta a que Miguel va a sacar arqueros. Y Era nada. Era subido herrería. Y nada, nada. No tiene pinta de que vaya a sacar ningún arquero. Entonces, bueno, Miguel se ha encerrado por aquí. Está intentando eso. Que Era no le encuentre ningún punto débil. Ojo que Miguel saca ya herrería para poder pasar de edad. Era aquí. A ver, va por los arqueros. Intenta ir. Pilla un aldeano. Bien. Buena. Buena. Uy, 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 uy. Casi pillaba. Buen premio para Era. Quiere ir a por los arqueros con los caballos. Y a por los caballos con los lanceros. Aquí se han alejado los lanceros demasiado. Se ha aprovechado Miguel y vamos a ver cómo acaba esta batalla. Uf, súper igualadísima. Parece que va a favorecer a Miguel, que es el que tiene aquí más tropas. Aunque, bueno, de muy igualada. Si me crean poco. Qué pena. Han quedado tres caballos de Miguel con apenas un toque de vida. Uf, uf. Vamos a ver esa micro. Uy, casi, casi se cobra. Pero claro, Era va. Fijaos cómo se han quedado de vida esos tres caballos. Increíble. Increíble. Y ahora Era, si está listo, puede finiquitar a los tres de manera muy rápida. Ha estado torpe ahí Miguel. Ha regalado esos tres. Y bueno, bueno. Está igualadísimo. Pelea de guerra de feudal total. Aquí Miguel está construyendo un campeonato madero. Pero ese problema Era no lo tiene. Tiene madera de sobra. Por aquí, ahora, al estar en el borde del mapa. Mercado. ¿Mercado? Si ya tenía herrería. Qué curioso que fabrique un mercado para balancear la economía. Porque le falta, que es lo que le falta. Oro quizás. Pero bueno, tiene minas de oro en ambos sitios. Aunque bueno. Oh, Era va a perder uno. Uy, cuidado. Y no pierda dos. Al final ha deleteado el otro mercado. Y quiere construirlo ahí. Aunque, ojo, cuidado. Ojo, cuidado que si se acercan. Creo que tienen tiro. Pero bueno. Era está sacando un montón. Solo tiene... No, exacto. No puede... No podía tener tanto caballo de exploración. Con solo un establo. Ha construido doble establo. El que iba a construir un mercado. Huye. O aquí va a perder. Uy, se ha librado. Se ha librado. Y esos arqueros caen. Se ha librado construyendo esa casa. De que el elefante le persiga. Ojo, esto está interesantísimo. Qué emoción de partida. Y eso que estamos en velocidad normal. Están pasando muchísimas, muchísimas cosas. No estamos viendo, me parece a mí, el bonus de los sicilianos a reducir. Pero es que, claro. Al sacar arqueros, lanceros. Al sacar no solo lanceros. Sino una combinación. También al sacar caballeros de exploración. Pues ese bonus no renta tanto. Si el enemigo saca variedad de unidades. Bueno, vamos a ver. Uf, los dos. Era está pasando ya. Era está pasando. Lleva un cuarto pasado. Y Miguel, vamos a ver su recurso. Miguel está muy lejos de pasar. Miguel está muy lejos de pasar. Entonces, Miguel tiene que hacer daño a Era cuanto antes. Porque si no lo consigue. Si no consigue hacer daño a Era. Se va a quedar atrasado. Y Era con esos dos establos. Va a empezar a producir jinetes. Y en cuanto tenga cinco jinetes. Todo esto muere. Todo esto muere. O incluso con menos. Bueno, intenta cobrarse algún aldeano. Aldeanos de Era están bastante bien fortificados aquí. Protegidos. Peleas. Bueno, esos lanceros. Esos lanceros no van a hacer daño a estos scouts. Que ya sí que tienen pureza de sangre. Y fijaos que los scouts. Ya solo con los scouts. No tenían ni que avanzar. Ni que sacar jinetes. Solo con los scouts. Se ha podido ventilar ese ejército. Si fueran scouts normales. Quizás esos tres lanceros le habrían hecho mucho más daño. Pero ser scout siciliano. Los lanceros como que no le afectan. No le afectan tanto. Y vamos a ver. Lo mismo. Cuatro lanceros. Pero es que el scout siciliano. Puede pelear de tú a tú. Con el lancero normal. Y ganar. Y ojo que. GG. GG. Era. Ha sabido mantenerse. Ha sabido defenderse muy bien. Al final sí que ha sacado un poco de provecho. De ese bonus siciliano. Y ha pasado a tercera edad. Y bueno. Fijaos que ya se está cerrando por aquí también. Tenía buena base. El oro este iba a estar protegido. Si se conseguía cerrar. Y mientras tanto Miguel. Bueno. Pues expuesto. Tenía un oro aquí. Sí que un poquito más protegido. Yendo a por otro oro. Bueno. En general estaba. Mucho peor posicionado. Que era. Entonces. Muy. Muy interesante. Esta victoria. No hemos visto. Lo he dicho. El bonus siciliano. A reducir por completo. Pero sí que. En pequeños detalles. Se ha podido ver. Vamos a ver. Las estadísticas. Rápidamente. En sociedad. Miguel tenía más aldeanos. Pero claro. Porque no estaba pasando a castillos. Ha podido sacar más. En militares. Unidades matadas. Era acabado con muchas más unidades. Qué curioso. Pero bueno. También es cierto. Que Miguel ha producido unidades baratas. Como los arqueros. O los lanceros. Bueno. Y cronología. Bueno. Miguel ha avanzado antes. Pero no ha sido capaz. De dañar definitivamente. A Hera.